Hola mis amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal Espinosa Venture Mi nombre es Manuel Espinosa y como siempre un placer enorme tenerlos por acá Los invito a que apoyen mi canal, se suscriban si aún no lo han hecho Me regalen like y activen la campanita de notificaciones Para que estén al tanto de todos los videos que voy a ir haciendo En esta oportunidad le voy a hacer el unboxing a la pistola de la marca Ruger Modelo Security Knight o Seguridad 9 Viene de esta manera, esta es la caja que trae Muy parecida a la caja de las otras armas que le he hecho el unboxing acá Y bueno vamos a ver que trae adentro Bueno observar viene de esta manera Acá trae la documentación del arma de fuego como pueden ver Trae documentos de la garantía Y aparte de eso trae acá la información de la prevención del suicidio Ok, este es otro documento aparte que trae Ok, vamos a poner todo lado Eso lo pueden revisar en línea de todas maneras Ok, bien, ya por acá pueden observar el arma de fuego Entonces así de esta manera que no tengo mucho espacio acá Bien, voy a secar poco a poco las cosas Trae un cargador extra o un magazine extra Ok, trae su candado Ya les voy a mostrar como funciona Que esto es para asegurar el arma Y bueno, por acá está el arma de fuego Ya no hay más nada Vamos a quitar esta caja a un lado Bien Como pueden ver la pistola pues trae esta pequeña cinta de hule O de goma Con el nombre del modelo Ok Vamos a retirarla Y trae la bandera de seguridad Que indica que no hay nada en la recámara Ok, vamos a sacar eso Listo Ya nos quedan acá solamente los elementos que nos interesan Voy a mostrarles primero Cómo funciona esto Ok Antes de comenzar Le voy a identificar rápidamente el arma Este A efecto de este video Este va a ser el disparador Este va a ser el seguro manual Este va a ser el retenedor de la corredera Y este botón que está acá Va a ser el liberador del magazine Ok Fíjense Y obviamente este va a ser el magazine o el cargador Y esta pieza móvil que tengo acá Es la corredera Ok Esta pieza que se mueve para atrás Y para adelante Bien Lo que voy a hacer es sacar El magazine Voy a llevar la corredera hacia atrás La voy a retener acá En esta posición Ok Ahora voy a sacar mi candado Con esos papeles a un lado Este candado es básicamente un cable de acero Recubierto por esta goma Que es para no rayar el arma O dañarle allí la pintura Vamos a abrirlo Bien Lo que se hace es pasar el cable A través de la pistola Como pueden observar Acá Existe un espacio Que se puede ver a través de la pistola Inclusiva Solamente lo que se hace Es colocar Bien sea de arriba hacia abajo O de abajo hacia arriba El cable Ok Lo importante es que pase Y salga Ok Y en este punto Lo que se hace Es cerrar el candado Y listo Ok Y aquí nuestra arma Queda Asegurada Ok Siempre me gusta mostrar esto Porque muchas personas Pues no saben realmente Cómo colocar esto Y bueno Ya ahora lo pueden observar Bien Ya refiero mi candado Acá a un lado Y vuelvo a colocar El disparador Lo primero que les voy a mostrar De esta pistola Es La mira Ok Esta es una pistola 9 milímetros Y este es el sistema De mira Que tiene Como pueden observar La mira Viene con este color blanco Tanto en la parte de atrás En la pieza trasera Como en la del frente Ok Y cuando se apunta Así es como se ve Ok Allí pueden observarlo Es un arma de simple acción Lo que significa que Como tal El 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 martillo Solamente Se va a liberar una vez Ok Y para que eso ocurra Tiene que haberse llevado La corredera hacia atrás Y regresarse hacia adelante Si después de eso Por alguna razón La bala No se percuta Pues hay que volverle a dar Para repetir La acción Ok Que quiero decir con eso Muy sencillo La llevo hacia atrás Y Aquí disparo Ok Pero si vuelvo a presionar el disparador Como es de simple acción El disparador El disparador no va a llevar el martillo hacia atrás Y volverlo a liberar Ok Así que tengo que volverla a llevar hacia atrás Y ya de esta manera queda montada Y lista para usarse Ok Particularidades de esta arma Cuando el seguro está colocado La corredera no puede ir hacia atrás Ok Tranca Básicamente El Disparador Y El mecanismo acá de la corredera Ok Algo que les quiero mencionar Es con respecto al disparador Una característica de esta pistola Aparte de tener su seguro manual Es que tiene un seguro en el disparador Es esta pequeña pieza que ven acá A ver Si la pueden ver Allí la estoy presionando Si por alguna razón el disparador solo se Presiona de un ladito Y esto no se presiona Pues El disparador nunca va a ir hacia atrás completamente Y nunca va a liberar el martillo Y obviamente pues nunca va a disparar Para dispararla básicamente Hay que llevar Lo que El objeto o el dedo A través del espacio Ok Y Allí ella va a disparar Esto es muy importante Ya que este sistema evita muchos accidentes Ok De modo que cuando la pistola se dispara Pues básicamente El dedo o el objeto Con el que se vaya a presionar el disparador Tiene que atravesar todo el espacio Ok Otra cosa que les quiero mencionar De esto es el diseño Esto como tal Trae acá Una Un diseño Que es Con una especie de textura Ok Para el agarre Lo que facilita Que podamos llevar Bien sea La corredera hacia atrás Desde acá adelante O desde atrás Ok Con dos dedos Bastante práctico Ok Acá la regreso Pueden observarla Como es Como es Fíjense Otra cosa que les quiero mencionar Es que Ahorita en este momento Esta pistola Tiene una capacidad De 10 proyectiles Más 1 Ok Si ustedes observan Estos cargadores Estos cargadores Son de 10 proyectiles Ok Espero que puedan ver el número El 10 Está acá Sin embargo Existen cargadores De este modelo Cargadores Security Que Son de más capacidad Ok Lo que permite Que Si consiguen los cargadores De más capacidad Pues obviamente Lo pueden usar En esta pistola Y aparte Estos mismos cargadores Funcionan En la PC Charger De la Ruger Ok Que es otro tipo de arma Que usa los mismos cargadores Es una gran ventaja Ok Cuando un arma de fuego Tiene la característica De usar cargadores comunes A otros modelos Es Es bastante bueno Ok Voy a hacerles rápidamente Una pequeña demostración Con unas balas De mentira O lo que serían Las de un mi round Ok Para mostrarles Algo Referente acá Al funcionamiento De la pistola Ok Voy a colocarla rápidamente Bien Voy a llevar La corredera Hacia atrás Ok Y pueden ver Que el cargador Ya está adentro La bala Se puede ver Ok Vamos a cerrar La pistola Ahora El asunto Será Si la pistola Se dispara Sin el cargador Adentro Vamos a Probarlo Si se dispara Ok Hay que tener cuidado Con esta pistola Ya que Si le sacan El cargador Y sigue teniendo La bala En la recámara Pues La va a disparar En caso Que se presione El disparador Y el seguro No esté puesto Ok Tenga mucho cuidado Con eso Vamos a Sacar esta bala Ok Ya por aquí Pues bueno Pudieron observar Esa función Siempre me gusta Mostrarlo Ya que Algunas pistolas Tienen El mecanismo De seguridad De que Cuando sacas El cargador De ellas Ya ellas No funcionan No disparan Ok Aún con el seguro Liberado Eso Por ejemplo La Mark 4 Tiene ese sistema Eso me parece Bastante Bueno Pero Pero Algunas razones Algunas pistolas La tienen Y otras no Y en el caso De esta Esta no tiene Esa cualidad Ok Algo también Que se me olvidaba Decirles Es que Acá abajo Tiene Esta forma Es básicamente La base Para colocarle Los accesorios Ok A ver Quiero que lo puedan Observar acá Aquí puede ir El accesorio De linterna O de láser Cualquier accesorio Que le quieran Colocar acá Ok Muy muy importante Ya viene con eso Ya de fábrica Bien mis amigos Esto ha sido todo En esta oportunidad Esta ha sido La Security Night De la Ruger Mi nombre es Manuel Espinosa Esto ha sido Espinosa Adventure Y nos vemos En el próximo video Bye bye